hay carros aquí, vale, aquí atrás hay carros rodando ahí si donde va? si se va tiroteo, vaya cualquiera, eres tú que estás tirando nada nada, estaba ahí maldito piloto maldito piloto maldito piloto como pilotillo la clase veloce donde está la vaina del plato? no no se me cayó aquí cuando compré eso se me cayó se me cayó aquí, por favor gracias te pongo un prestación ya no te pongo un prestación Voy a tirar el de aquí Quiero que hay por ahí Por ahí la UAB Por ahí la UAB Ah, aquí la UAB Aquí la UAB Aquí la UAB Por ahí Ah, pero está volando ese Ah sí Ahí lo vamos Vamos... Tírese, tírese por ahí Me voy a tirar el helicottero, me voy a tirar el helicottero Oh my god Déjame yo grabar esto, cabrón ¿Cómo te ha quedado eso, no? Coño, no Joder No me deja grabar el caballo Peleando aquí Pero voy a quedar uno de ellos, para, como quiera Tengo dos balazos en el campo Pero que joder